La ministra del Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, recibió la presidencia de la Conferencia de las Partes COP25 de su homólogo polaco, Michal Kürteka, acto con el que inicia formalmente los trabajos de la cita anual sobre cambio climático más relevante a nivel mundial. En su intervención y durante la inauguración de la cumbre, Schmidt resaltó que la crisis climática es el mayor desafío que enfrenta hoy la humanidad y la ciencia ha hablado fuerte y claro. Es tiempo de actuar por mayor acción climática, justa e inclusiva. Aseguró que su rol principal será aumentar la ambición en mitigación, adaptación y medios de implementación, pues la crisis climática es el desafío más importante que enfrentamos hoy como humanidad. La presidenta de la COP25 expresó que la ambición implica cubrir todos los aspectos de la acción climática, y el principal vehículo para estimular más ambición son las contribuciones determinadas a nivel nacional. Enfatizó durante su mensaje que ahora es el tiempo de actuar, por lo que se debe trabajar en cambiar el rumbo de las cosas. De igual modo, agradeció a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que hoy celebra 25 años y destacó su labor por haber desarrollado el diálogo y negociaciones que han sido fundamentales para avanzar en la lucha contra el cambio climático. En tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, precisó que para abordar la emergencia climática se necesita un cambio rápido y profundo. Sentenció que es necesario reducir las emisiones en un 7.6% anualmente, por lo que es imperativo que los gobiernos no solo honren sus contribuciones nacionales en virtud del Acuerdo de París, sino que también deben aumentar sustancialmente su ambición.